El año ya está hecho para las bolsas. Bueno, yo diría que prácticamente estamos, eso sí, en la parte estacional más positiva para las bolsas, que son fin de año y el mes de enero, con el rally de Navidad que todavía no ha llegado. Y bueno, de momento está cumpliéndose esa pauta, las bolsas están muy bien en máximos, máximos históricos tanto en el Dow Jones como en el S&P 500, como en el Nasdaq 100. Europa un poquito más rezagada, sobre todo Portugal o España, pero en general también siguiendo la estela de Wall Street, con subidas en las principales bolsas, apuntando a más subidas, además, con estructuras alcistas. Y yo creo que la tónica puede continuar hasta final de año y hay que aprovechar la tendencia porque nos están metiendo miedo constantemente, que si Donald Trump con el impeachment, la guerra comercial, inestabilidad política, pero no paran de marcar nuevos máximos y hay que disfrutar la tendencia que en Estados Unidos lleva vigente desde el 2009. Niveles más importantes ahora a vigilar, en el caso, por ejemplo, del mercado americano, niveles de soporte, ¿no? Claro, aquí el problema es que se ha subido tanto que los niveles de soporte quedan bastante abajo, ¿no? Por un lado están los mínimos del verano y por otro lado, sobre todo, los mínimos que se mostraron en diciembre, que ahí sí que tuvimos una caída importante, se descontaba que venía el apocalipsis, una vez más no ha sido así y esos niveles para mí son la clave en Estados Unidos, tanto en el S&P como en el Dow Jones como en el Nasdaq, hablaríamos de 2.346 en el S&P, nivel importante, y luego los mínimos de verano, que yo creo que ya no tendría sentido que se perdieran. Ahí hubo una pequeña consolidación para ajustar ese tramo de subida desde los mínimos de diciembre y desde donde se ha subido con mucha fuerza, ¿no? Tanto en Europa como en Estados Unidos, mínimos de verano, como ya incluso también mínimos de octubre y sobre todo mínimos de diciembre del año pasado, es la zona clave y mientras no se pierdan, lo más probable es la continuidad de las subidas. Un par de valores que habría que tener, europeos, por ejemplo, que habría que tener en cartera sí o sí. Vale, en Europa quizá me lo pones un poquito más fácil porque no ha subido tanto y podemos encontrar quizá valores que están relativamente cerca de soportes, por ejemplo sería Tecnogym dentro de la bolsa italiana, un valor que ha consolidado durante más de un año y parece que ya está dispuesto a atacar máximos y seguir subiendo, y me quedaría quizá con la bolsa española, aunque ya no está muy muy cerca de soportes, pero venía de una caída fuerte, que es el caso de Viscofan, valor defensivo por antonomasia y que lo había hecho muy mal, que normalmente en el largo plazo, desde el 2009 también se ha comportado espectacularmente bien, ha tenido una gran corrección y se ha recuperado haciendo un doble suelo en la zona 40-10 y ha apuntado a una subida de más del 15%, así que lo más probable es la continuidad de las subidas en ambos valores. ¿Y en Estados Unidos? Aquí es donde quizá es mucho más problemático encontrar valores que estén cerca de soportes, porque los valores que llevamos recomendando en Bolsa General desde hace años están disparados y lejísimos de soportes, en el caso de Apple o Starbucks o Alphabet, no están en buena zona de compra, quizá de los fuertes Amazon es el que está más cerca de soportes, pero me quedaría con dos valores que son fuertes en el largo plazo, ha mostrado cierta debilidad en el corto plazo, por eso quizá no son mis favoritos, porque me gusta estar en lo que está más fuerte, pero tienen la ventaja de que están muy cerca de soportes, que sería el caso de Clorox, el sector es un sector fuerte, pero ha sufrido en el corto plazo, tanto Kimberly Clark como Clorox o como Charles Dow, pero apunta más subidas después de hacer un soporte horizontal muy claro y mientras no pierda los mínimos de los últimos meses, yo creo que lo más probable es que se reestructure y siga subiendo. Además de Clorox, también estaría muy atento a Booking, que es otro valor que en el largo plazo es muy fuerte, muy alcista, que lo ha pasado mal en los últimos meses, pero que no ha perdido el mínimo anterior y creo que lo más probable es que intente continuar las subidas desde aquí. Nos quedamos entonces con estos nombres. David Galán, responsable de Renta Variable de Bolsa General, gracias y hasta una próxima. Un placer y desearle a todos los oyentes muy buenas inversiones. Y ustedes recuerden que tienen más información en Fansha Markets de Dirigentes Digital.